Muy contenta, además de debutar en un estadio como el Xipurua y compartiendo vestuario con grandes jugadoras. La verdad es que fue un momento increíble, que no me esperaba, pero muy bien. Bueno, yo ya, cuando me llamaron para entrenar, ya fue un poco en plan shock, porque no me lo esperaba, como dices. Y entrar en convocatoria contra un equipo como es el Barça, en un estadio como es el Johan, la verdad es que sí que fue increíble y solo pensar que estaba en la convocatoria ya sabía que la experiencia iba a ser increíble. Desde el minuto uno que entré a entrenar aquí, lo sentí como si fuese mi equipo, como si fuese... Bueno, al final pertenezco al club y es mi equipo, pero estaba tan dentro que lo viví a flor de piel, todas las emociones a flor de piel. Salté al campo como una más, como una loca, grité gol de Alba como una loca. Y luego el saltar al campo y poder celebrar ese punto contra un equipo como ya te digo el Barça, la verdad es que, no sé, me sentí súper, súper bien, súper exhausta y todo súper guay. Me llaman con Estela, que me llevo muy bien con Estela, he compartido mucho con Estela y sí que fue en plan shock cuando dijo mi nombre, pero dije, bueno, a calentar y a salir lo más preparada posible. Y sí que cuando vi que ya nos llamaban para salir, eran minutos sesenta, dije, porque no sé, un debut no te esperas jugar tanto. Me esperaba unos cinco minutos al final y más en un partido tan igualado. Pero bueno, había nervios, obviamente, pero nervios buenos, a rendir como tocaba y a dar el cien por cien. Claro, obviamente, o sea, yo creo que desde que entras en un club así, tu sueño es poder llegar al primer equipo, poder entrenar con ellas, aunque sea, y ya cuando entras en convocatoria y debutas, es cuando sientes que de verdad se hace realidad todo lo que te dicen y que obviamente todo trabajo tiene su recompensa. Sí, bueno, al salir de, bueno, al entrar al vestuario, salir del partido, tenía muchos mensajes de enhorabuena, te he visto la tele, no sé qué, tal, cosas así, pero mi madre no tuvo el, no tuvo la opción de ver el partido y luego se lo puse yo y ver la reacción que tenía mi madre cuando me enfocaba a la cámara, la verdad es que fue, pues eso, pleno orgullo y que una madre sienta eso por ti y que lo has conseguido por ti. La verdad es que no tiene palabras para describir.